Y hablemos un poco de las actividades que hay para la semana, porque estamos arrancando semana martes de un día jodido, porque está demasiado cerca del lunes y demasiado lejos del fin de semana. Por eso queremos actividades que corten tu rutina, y para eso nuestro amigo Guille de Smash ya está acá con nosotros. Mateco, Guille, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Roró? ¿Bien y vos? Todo bien, ahora sí ya mejor. Ahora mejor, vino más calmado, Guille. La semana pasada pasaron muchas cosas, pero bueno, ahora ya, ¿el fin de semana fuiste al teatro? Sí, fui a prácticamente todas las obras, todo el fin de semana me pasé en obras. ¡Qué bueno! Y bueno, hay muchísimas para ir a ver, entonces vamos a iniciar primero con cine, el festival de cine que va hasta el 30 de septiembre. Sí, estamos nosotros como media partners, a full. Sí, hoy tenemos una función de On the Basis of Sex, que es esta película sobre... Esa es de la jueza de la Justice de los Estados Unidos, Ruth Ginsburg. Así mismo que inició ella como abogada, y justamente viene un poco por todo el trabajo que ella hizo por los derechos de la mujer. Ella es lo máximo, tiene 2.000 años y sigue siendo la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, una Corte Suprema que funciona. Sí. Una Corte Suprema como la gente, no es acá como, no sé qué cosa, la cartera de Módica que compra de Estados Unidos su cartera, no. Esta es una señora de verdad, y está buena esa película. Hoy tenemos función y también, bueno, estas funciones van repitiéndose, ¿verdad? Tenemos en la cuenta del Festival de Cine, Festival Internacional de Cine, pueden ver todos los horarios porque son así múltiples horarios durante todos los días de distintas películas. Sí. Y que también hay gente que, por ejemplo, dice que no se va porque las películas ya están en Netflix y en otras plataformas, pero que realmente no es lo mismo ver eso en tu casa que ir a ver en una sala de cine porque la película ya está hecha para el cine. Hecha para el cine. Son películas que están hechas para el cine, tal cual. Así mismo. Bueno, continuando un poco y hablando también igual del mismo tema, hay una charla hoy, una charla de debate que se llama Rescatando a Serafina Dávalos, que es justamente la versión paraguaya de... Claro, claro. Otra gran luchadora por los derechos de las mujeres en nuestro país y de las primeras, la primera abogada fue la abogada. Sí, la primera abogada paraguay y justamente su tesis fue sobre el humanismo, que bueno, que habla justamente del feminismo y de la igualdad entre el hombre y la mujer. Estuvo un final muy densa, así la vida de Serafina Dávalos. Es un final medio que no se entendió luego. Y bueno, y es luego una de las personas que fue borrada en nuestra historia, ¿verdad? Qué loco, qué loco, qué tremendo. Bueno, esto es en La Manzana de Rivera, las 20 horas, justamente ese charla de debate. Y bueno, luego tenemos en el CCPA el Jazz Quintet, que va a ser un tributo a Charles Mingus. ¡Qué cool! ¡Qué buena onda! Así mismo siempre, ellos recordando a todos estos grandes del jazz. Este es en el Teatro de las Américas, las 20, 30 horas con entrada libre. Ok. Luego tenemos Miércoles, esta obra que te voy a recomendar, bro, yo creo que a vos te va a gustar bastante. ¿Cuál? ¿Cómo? Se llama Nerium Park. Está en el Erlequín Teatro, miércoles a las 20, 30 horas. ¿Qué onda? Bueno, esta obra es un thriller, y es súper raro así un thriller en el teatro, ¿verdad? Es sobre una pareja que se muda, como te había dicho la semana pasada, es como que se muda a uno de estos departamentos sobre Santa Teresa donde nadie vive, ¿verdad? Claro. Es una pareja que vive en un departamento así alejado de la ciudad, donde supuestamente está hecho para que varias personas vivan, pero nadie compra y ellos se quedan solos por meses ahí. Se van a trabajar y bueno, esa soledad es como que se va sintiendo cada vez más y bueno, pasan ahí cosas, cosas extrañas. Una cuestión así muy psicológica y muy bien hecha, el arte es increíble, el trabajo también de ellos, la dirección. Está Antonella Saldívar, Félix Medina y el director es Diego Mongelos. El autor es Joseph María Miro, que es también autor de la obra ganadora de la edad del año pasado. El principio de Arquímez. Qué bueno. Esta vez presenta Neryum Park. Qué full. En el Erlequín Teatro con entradas en Red UTS. Luego tenemos el concierto de Mariví Vargas, que ella canta música latinoamericana en la cafetería, a las 20 horas con entradas a 30.000 guaraníes. Luego tenemos Soledad, que es un unipersonal y es un unipersonal muy interesante, es de un francés que se llama Romuald Urbaniac y él hace performance con circo. Entonces es un unipersonal que habla, bueno, justamente de la soledad, pero con cuestiones así muy circenses, malabares, acrobacias, etc. Esto es en la Manzana de Rivera, a las 20 horas con entradas a 20.000 guaraníes. Luego ya iniciando con el fin de semana tenemos Liga de Show Musical, que también estuvo haciendo Lía en el Bosque. Bueno, entonces ahora presenta todos sus temas en el Teatro Latino. Sábado a las 18 horas y domingo a las 18 horas son las dos últimas funciones con entradas a 35.000 guaraníes. Para la familia, buenísimo. Luego tenemos otro concierto que es la Carrera Indias, que es música barroca, que va a estar en el Juan de Salazar, el sábado a las 20 horas. Luego tenemos Bienvenidos al Jardín del Pantalán, que te estaba comentando fuera del aire, que justamente dirige Ramón Ollier, que viene de trabajar en Nueva York. Él es un coreógrafo español y bueno, que hace con el ballet nacional, un ballet de contemporáneo, un súper espectáculo con muchas otras disciplinas, donde están así, de lo mejor de lo mejor, Iluminación Santichere, Fabián de Silva hace el vestuario. Ah, mirá vos, qué bueno, qué bueno. Bueno, van a estar, las entradas están en Red UTS, esto es sábado a las 20 horas y domingo a las 17 horas. Luego empezamos con los estrenos teatrales, tenemos Casas, la historia real, que, bueno, es la Casa 1073, es una obra itinerante donde vos vas a ir por diferentes salas y bueno, vas a ver diferentes casos de la vida real de mujeres que bueno, que sufren violencia de género. Ok. Esto, las entradas están a 50.000 guaraníes, sábado a las 23.30 horas y domingo a las 20 horas. Luego tenemos Sonora, que vuelve, que es una obra multidisciplinaria de danza-teatro, que va a estar en espacio de viernes a las 20 horas y sábado a las 19 horas con entradas a 50.000 guaraníes. La otra historia, La Caperucita Roja y el Lobisón, también vuelve en La Manzana de la Ribera, sábado a las 17 horas, domingo a las 10.30 horas y domingo a las 17 horas también, niños 25.000 y adultos a 40.000 guaraníes. Eso es mañana también. Eso es el sábado y el domingo. Luego tenemos las obras que ya siguen. Set también es una obra que yo recomiendo. Que la hablamos la semana pasada. Sí, es En el Futuro y bueno, de la lucha con el agua. Esto está en La Manzana de la Ribera, sábado a las 21 horas y domingo a las 20 horas con entradas a 50.000 guaraníes. La ex de mi ex, que está en Espacio Casa Mayor. Viernes a las 21 horas y sábado a las 21 horas. Y domingo a las 20 horas con entradas a 80.000 guaraníes, también una obra muy divertida. La Ternura, que es un grupo que viene de Ciudad del Este, que va a estar en el Alequín Teatro. Viernes a las 20 horas, sábado a las 20 horas y domingo a las 20 horas. Una historia también muy divertida. Arroz con leche, que sigue las tres últimas funciones en la Alianza Francesa. Viernes a las 21 horas, sábado a las 21 horas y domingo a las 20 horas. Mucha gente se está yendo a esa. Sí, muchísima gente. Mucha gente. Y también es como una de las obras más fuertes en esta temporada, por las figuras que tiene. Y luego tenemos Cuerpo Presente, en Estero Bellaco, sábado a las 21 horas y domingo a las 20 horas, con entradas a 40.000 guaraníes y 2 por 60.000, que también está en... Bueno, que es parte del ciclo de Teatro Nacional, que es también sus últimas funciones. ¡Qué muchas cosas, en serio! Muchísimas cosas. ¡Qué muchas cosas para hacer! Muchas, muchas cosas. Eso que ni hablamos de película. O sea, realmente en cuanto a talento puesta en escena nacional, hay mucho para ir a disfrutar, mucho para ir a aprovechar. Así que bueno, es cuestión de acercarse nomás. Sí, sí, muchísimas cosas. Y bueno, pueden entrar a Smash a ver también las reseñas que vamos a estar sacando. Ahora también vamos a sacar un video explicando un poco Seth también de dónde viene la mano y otras obras también que vamos a estar haciendo eso. Gracias, Gille. Muchísimas gracias a ustedes. La semana que viene, obviamente, venimos siempre con toda la precisa de qué es lo que puedes hacer, cómo puedes cortar la rutina, cómo puedes ir realmente a disfrutar de lo que tenemos, de lo que sale acá, el talento de nuestro país. Venus Media. Es la música. Sos vos.